Atlético Nacional hizo oficial la lista de jugadores convocados para enfrentar al deporte solima y a muchos hinchas les llamó la atención que Juan Pablo el Indio Ramírez haya quedado por fuera. Sin lugar a dudas, el Indio fue la gran figura del partido ante Cúcuta, aunque la placa se la hayan dado a Hernán Barcos. Aún así, Osorio lo dejó por fuera de la lista. Es habitual que el profe Osorio realice este tipo de rotaciones y no den muchas explicaciones al respecto, pero en esta oportunidad dejó ver entre líneas las razones por las cuales el Indio no fue convocado. Esto dijo Juan Carlos Osorio, la primera condición para enfrentar al Tolima es nivelar la parte atlética. También manifestó, vamos a enfrentar en su casa al equipo más atlético del fútbol colombiano, pero vamos a ir a plantar cara. De acuerdo con lo anterior, podemos inferir que Juan Carlos Osorio no le quiere entregar la responsabilidad de un partido tan importante y que será más físico que táctico a un jugador inestable, porque desafortunadamente esa es la realidad de Ramírez. Tolima llega con viento en la camiseta después de haber goleado al junior de Barranquilla y no querrá bajar la guardia ante Nacional, equipo al que ya está acostumbrado a ganarle.